¿En qué famosa canción podemos escuchar la siguiente afirmación? Cali es cali and the rest is hill. Más preparado que un yogur. Más preparado con yogur. ¿Qué significa? I don't speak English, but I defend myself. Que no hablen inglés, pero me defiendan. ¿Y eso suena bien? ¿Es correcto? They dream, they dream, and they dream again. The fishes in the river to see the god born. Y beben, y beben. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. There was a turtle under the water, under the water, under the water. ¿Qué canción es? Debajo del agua. Hay una tortuga debajo del agua, debajo del agua. Recibes a una persona en tu casa y quieres invitarlo a que pase y se sienta. ¿Cuál de las siguientes es incorrecto? Come in and have a seat. Come in and drink a cheer. Come in and take a seat. She put the scream in the sky. ¿Qué quiere decir? Colocó el grito al cielo, pegó el grito al cielo. Went insane. Hablar inglés es... No entiendo, ¿comido o pan? Pan comido. También tengo un chiste así como que... What a ticket, qué boleta. Esto fue The Toad Show, el magazine donde los idiomas tienen la palabra. Nuestro anfitrión, Floyd The Host, y todo el equipo del Instituto de Idiomas de la Universidad del Norte, les dice... Hasta la próxima.